Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Más no seas tonta, no te dejes engañar Ahora quieres con tu llanto regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste En el vaso tú pusiste el veneno Aquel veneno que tú misma preparaste En mi niño, ay, te dejo mi retrato En el tienes el cariño que te di Cuando crezca le platicas de su padre Más no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba, pon la cruz que yo te diga Y que sea negra, no la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ay, te dejo mi perdón 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 Mujer traidora, ay, te dejo mi perdón